Hay preguntas que han acosado la humanidad por siglos. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es más fuerte, Goku o Superman? ¿Por qué el inodoro tiene mochila si nunca fue a la escuela? Hoy nos ocuparemos de una pregunta acaso más oscura. ¿Qué es el mondongo? El mondongo son los intestinos y el estómago de un animal. Este iba a ser un apasionante documental de dos horas y cuarto y el señor metido lo acaba de arruinar. Te puedo decir la etimología también. ¿Qué me importa si el mondongo tiene familia o no? El cuco, mito o realidad. En realidad el cuco es un pájaro. ¿Otra vez? El chupacabras. ¿No tenés nada que decir? No, esa es información confidencial. No, dale, dale. Ya que lo sabés todo, iluminanos. Bueno, dicen que era un monstruito horrendo que adoptó un estandapero para ponerlo a hacer videos en redes sociales. Uy, pero qué cómico que está el señor. Uy, pero qué cómico que está el señor.